La verdad es que la escasez hídrica ha pegado fuerte acá a los socios de esta cooperativa, ya que el agua ha estado muy escasa, así que no hemos podido sembrar o plantar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ya sea chacra o en este caso la gente se está mamiando mucho a flores. Con la poca agua que tenemos vamos a tratar de acumularla, acumular el agua que tenemos y de ahí repartir a los 25 socios que son acá una cantidad de agua que se pueda utilizar en forma buena y que le sirva, porque no hay grandes cantidades como estamos acostumbrados antes, el agua que hay es muy poca y la verdad que para los agricultores esa agua que estamos sacando, que vaya directo del pozo a la tierra, no cumple la función, pero sí acumularla y de ahí darle una cantidad que ellos puedan tener agua para sus cultivos. Gracias a los esfuerzos que hizo la cooperativa, ellos se construyeron un pozo y nosotros le habilitamos este pozo. Al habilitar el pozo se hizo la conducción hacia el acumulador que se construyó y de ahí con las energías renovables se uno a la red hidráulica para poder hacer la distribución. INDA con su ejecutivo hemos tenido muy buenos contactos, los conocen nuestra situación y gracias a ello hemos logrado hacer todo lo que estamos haciendo, o sea no solamente el tranque, sino que cada parcela tiene su sistema de riego directo, ya no hay acequia, sino que solamente tubería, tú abres una tubería y el agua te llega a la parcela y todo eso lo hemos logrado gracias a las gestiones de INDA.